Se lleva a cabo un evento que se denomina EPIM, que es un evento organizado por la IEEE, que es una organización de ingenieros eléctricos y electrónicos estadounidenses, pero que es mundial, y que en este año le propuso a Salto Grande realizar este evento que se realiza cada dos años en Uruguay, realizarlo aquí, en la represa Salto Grande, asumió el desafío y es el auspiciante principal de este evento, que básicamente es un evento técnico, donde se presentan distintos tipos de trabajos relacionados a la electricidad, a la generación de energía, a las energías renovables, y últimamente, en estos últimos años, se ha puesto mucho énfasis justamente en los temas de la movilidad eléctrica. Entonces nosotros estamos recibiendo, acabamos de recibir dos vehículos eléctricos recién incorporados a la flota de Salto Grande, que se suma a un primer auto que habíamos recibido a mediados de año, y que se va a completar con un microbus, con un minibus pequeño para traslados internos dentro del complejo, para los visitantes del lado uruguayo que van a utilizar ese minibus como parte de la recorrida por la central. También se incorporaron un par de bicicletas asistidas para circular dentro de la central, que esto es una prueba piloto para ver si facilita el transporte sin necesidad de recurrir a vehículos más grandes. Y bueno, es una manera de que Salto Grande sea parte, se integre a este plan de movilidad eléctrica que en Uruguay se viene impulsando básicamente desde UTE y desde el Ministerio de Energía, teniendo en cuenta, por un lado, la parte ambiental y ecológica, y el impacto que se genera en eso al sustituir un combustible fósil por un combustible eléctrico, y por otro lado, la alta disponibilidad de energía eléctrica que tiene Uruguay hoy. Somos parte de eso y estamos tratando de impulsar eso en Salto Grande con la renovación de la flota. Gracias.